hola hola chicas hola hola bienvenidas bienvenidas a tablas que se van conectando a esta transmisión chicas espero que vayan compartiendo como estan bienvenidas todas las que se van uniendo vayan compartiendo chicas y que creen que creen nos toco hacer este el garnacheo hola a todas las que van conectando vayan compartiendo la transmisión chicas vean hoy nos toco bueno me toco hacer la cena este decidimos o decidí vayan comentando chicas saludenme buenas noches se me anda quemando y la tortilla como están este ando cocinando duro duro ando con toda la actitud ando haciendo bueno ya terminé de hacer la limpieza de hacer bueno media limpieza o sea no es como que limpieza a profundidad pero pues ya ya se ve limpio ya ya no está sucio lo que pasa es que pues de repente no hay tiempo y ya vayan compartiendo y comentenme porque no veo ningún comentario entonces este pues dije yo no hoy no voy a a ver dije hoy no voy a a salir no vamos a salir a cenar mejor lo vamos a hacer aquí y listo entonces estoy prendo las tortillas dice hola hola tiene tiempo que ya no alcanzar a ver tus en vivo aquí ando en presente hola lucero saludos y de hecho ya no ya tiene rato que y ya no hago de repente este me gana el tiempo y haciendo el trabajo juro que trabajo no así trabajo este y pues ya no me da tiempo de hacer ya cuando nos damos cuenta ya son seis de la tarde siete de la tarde y ya lo que quiero es irme irme a bueno venino a mi casa y pues vean ay hoy salimos también tarde hoy tuvimos trabajo gracias a dios y pues vean ya estoy aquí llegamos llegué a limpiar bueno yo a limpiar y y roger a lavar porque pues las cosas no se hacen solo sola y y este y pues ya medio limpie la 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 cámara la cocina levantamos un poco y y ya este pues no lo no lo hicimos como que a conciencia el que se ve porque astringente es cansado o sea llegar del trabajo todavía llega a limpiar cuando lo quiero hacer a conciencia pues mejor este pago a alguien que lo haga para que lo haga con calma y todo el todo el rollo lo que conlleva hacer un la limpieza bien pero pues ya ya la lo importante es que que se vea limpio por lo menos por hoy para descansar hoy mañana y ya este y pues ya ahora me tocó hacer bueno no yo quise hacer porque tenía ganas como de tengo ahí salsa verde que había cocinado saludos a todos vayan vayan comentando porque no no veo que nadie comente y vean hago como para una cuadrilla casi creo que ya está me pasé este entonces pues estoy brindando la tortilla y quiero hacer como unas ganochitas de de este de queso de queso malota porque no tengo carne y unos huevos hervidos pero que me falta ah me falta picar la cebolla a ver ustedes que van a cenar a ver le voy a bajar a la lombra porque ahorita se me va a incendiar este este sartén vamos a picar cebollita para irle poniendo cebollita es que de repente como que uno ya se harta de de comer en la calle no y ya quizás algo como aunque sea lo mismo pero ya más casero se ha hecho como por uno mismo dice porque tantas vas a comer a un ejército creo que me emocioné me emocioné y hice como para un ejército como para una cuadrilla dice vendeme tu aflera no encuentro compel de verdad yo he visto un compel te la vendo de 1500 que dices hacemos negocios este vean lo único malo lo único malo es que la salsa me salió un poco aguadilla parece caldo esta madre pero pues bueno el intento se hace y va a ser como de queso bueno va a ser de queso y así es como hago queso para que sea rápido ya saben que que todo así súper fácil bueno vamos a hacer las las garnochas de queso balotas este te recomiendo que las te recomiendo que las busques en amazon ahí en amazon están y la verdad están a muy buen precio me atrevería yo a decir que económicas me atrevería a decir que en amazon están económicas por el precio que yo la conseguí y la calidad de la de la guaflera este pues si es y vean hasta pesa hasta se me cae no pero de verdad está muy buena y yo la compré no pues pues no para negocio este pues oigan si andaba yo explotando aquí casi si imaginan apenas me di cuenta que tenía una prendida y la otra abierta o sea casi ando explotando aquí una llave estaba abierta pero no estaba prendida y la otra estaba prendida o sea se estaba escapando el gas ay no me emociono dices de acá las garnachas órale vente entonces creo que se le echa un poquito de aceite para que se ablanden no pues la carne igual al final las acabo las acabo de sacar de sacar pero vamos a hacerlas creo que hasta me mareé si exploto va a quedar grabado aquí ojalá y no ni dios lo quiera y vaya a unos días de mi cumpleaños que quede aquí en la explotación vean les digo que la salsa me quedó aguada pero bueno no importa hasta me mareé pero no sé si fue del gas pero no sé qué tiempo lleva qué tiempo lleva abierto esto entonces le vamos a poner la sacita que enchille las que salgan y le vamos a poner las abuelitas si te digo consíguelas ahí en en mercado no en amazon o darte una vuelta a local y si gustas yo te la pido sin problema y ya pues me das lo que cuesta y es más que muestro el precio y así le estamos poniendo quesito así que déjense caer de repente falla la señal vi en el otro teléfono que que estaba como que fallando o sea se cortaba el hoy pero ustedes no se vayan ustedes sigan aquí vean uy papá chulada este ahí está ahí está están sencillas pero buenas vamos a poner otras tres y le vamos a poner más sosa venganse a la garnachita más sosa debe de chillar el sartén si no no funciona creo que le faltó tomate pero para que espesara pero se aprende escuchando el pelo se aprende lo importante es matar el hambre si o no dice hola Liz Rincón bienvenida saludos estamos aquí aprendiendo a hacer garnachas vamos a subirle y le podemos por ejemplo rociar este salsa al final yo digo que sí para que para que porque quedan como 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 les diré vamos a agarrar un huevo no perdón un plato para pelar el huevo este ya en lo que se cocen esas garnachas lástima acaso acabo de pasar por tu ciudad de verdad acabas de pasar por Arroyo Azul Civil mira se me reventó el huevo en el agua este dice cuántas garnachas es lo máximo que te has comido les voy a ser sinceros en realidad no soy de tanta garnacha cuando voy a comer a la calle lo último que pido es garnacha o sea si me invitan pues si pido garnacha pero pero así que yo diga la garnacha la verdad no yo prefiero como que las tostadas y o sea me gustan las garnachas pero no cuando voy a comer no soy de pedir garnachas no sé por qué y cuando voy a comer así así no sé qué será me como por ejemplo siempre siempre cuando voy a pedir a comer lo que me va a saber pedir es empanadas de queso y tostadas o sea no no y que vendan tacos de tripa y ese o de bistec sí pero garnacha es raro que me veas pedir al menos que por ejemplo yo que la estoy haciendo aquí pues es como que la única opción y así dice pero empiezas por ejemplo si a mí me dices cuántos tacos de tripa te has comido o cuántas piezas por dos me he comido pido por lo regular dos tostadas dos empanadas de queso y dos de tripa o tres de tripa así seis y así máximo exagerado así que digas estoy como muerto de hambre yo creo que hasta diez piezas tengo tengo un amigo un conocido por ahí que dice que se ha comido hasta veinte tacos y así de qué pedo se le haga barrado pero no dice que veinte aquí dice Goretti que quince no o sea si soy como hambre viejilla pero soy como que hambre vieja pero no tanto eh no tanto o sea soy gordillo por naturaleza no por hambre vieja y dije aquí la estoy haciendo ahorita porque dije tenía tortillas tortillas y es tortilla de fábrica no es ni tortilla de mano la buena es la de mano pero en este caso no tenía entonces tenía ahí pues salsa verde y dije voy a hacer unos huevos servidos para como huevo preparado y y ya y dije ah bueno la completo con garnacha y ahí se la salta pero pues no o sea es como que la opción que tenía en este momento dice mejor cómprale una camisa a tu amiga te saldría más barato y si de verdad creo que me sale más barato no sé este comprarle una camisa ahora que invitarlo a cenar y yo así de y él y él lo sabe y luego por ejemplo luego dice un día compramos una pizza o dos pizzas que fue dos pizzas pues como para seis personas y resulta que casi se acaba una y así no compras de tu pizza para la otra dije yo te dice ese día tenía demasiado hambre si te digo que que yo creo que así con hambre pues si se anda chingando uno sus buenas piezas de de esa pero no yo no no soy así tan por ejemplo ustedes no están para saberlo ni yo para contarles el chisme dice a un día nos invitaron a unos 15 años bueno fuimos de colado porque ni siquiera nos habían invitado y así pues ya ahora así que yo sí conocí a la señora pero fuimos invitados por invitados y ese día dieron carnitas y dieron dieron carnitas y dieron este ya ven que aquí acostumbran la barbacoa de res en las fiestas bueno pues dieron eso dieron eso los res y las carnitas ala pueden creer que esos tamales estaban tan buenos tan buenos pero tan buenos que no me chingué uno creo que me chingué tres tamales pero de esos señores tamales así de bien 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 preparados y estaban de verdad estaban deliciosos 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 esos tamales eran eran una glicura bueno pues para no hacerse las tan largas ya hicimos las garnachas ven ah pues para no hacerse las tan largas ya comimos y todo pues obviamente este todo y carnitas y todo el pedo pues al otro día no van a creer y se me subió el colesterol se me subió el colesterol de verdad sin mentirles o sea nunca en mi vida me había pasado algo así que se me subió el colesterol o no sé o algo así triglicéridos que le llaman esa luz me incomoda y y me acuerdo que fue por esa fiesta oigan estos huevos no compren huevos porque se pegan no se pueden hervir bien se me quebraron ají y otros se pegan y le eché sal luego dicen ay porque no le eché sal pero no ah bueno pues de verdad se me subió el colesterol y que fue triglicéridos ese día porque de verdad los tamales estaban bien ricos bien ricos o sea bien ricos y me yo sé que me exagere comiendo yo lo sé y al otro día por ejemplo yo ya sabes en ese tiempo eso ya tiene como dos años creo que fue pandemia que no se podía hacer tanto las fiestas así tan grande se hacía una comida creo que se atoró de repente se atora ah pues pues resulta que yo hacía ejercicio bueno no hacía ejercicio este iba a caminar para mí es ejercicio iba a caminar todas las mañanas y recuerdo que ese día llegué de caminar me puse a barrer porque teníamos el local aquí todavía el negocio y me puse a barrer aquí si se toca en la puerta no no la tocan es Roger que está ahí golpeando la pared porque está componiendo el 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 como se dice el patio así como atrás el jardincito el jardincito por ejemplo y este no se puede pelar ah pues ya no y me acuerdo que yo iba subiendo la escalera y ya no la pude subir bueno si la pude subir pero iba todo así bien mareado y yo así de ¿por qué me mareé? y yo así de verdad yo me quedé así ¿por qué me mareé? y me sentía bien mareado bien bien mareado y oh la madre me enteré una estía del huevo y y y ya subí y le digo Roger me siento bien mal pero yo así y dice Roger que estaba yo todo pálido le digo me siento bien mal de verdad me siento bien mal y me dice ¿qué tienes? le dije estoy mareado le dije estoy bien mareado y me da y tengo mucho asco como ganas de 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 volver y me dice pues bañate me dice bañate métete a bañar y este y acuésate me dice porque estaba yo sudado ¿no? de que había ido ya agarré como como pudo me metió al baño y este y me bañé y ya me dice este ah pues ya pues ya me bañé y todo y me acosté y de verdad no me pude parar en todo el día todo por culpa de esos tamales tan buenos que estaban pero no me pude levantar en todo el día o sea de verdad me hicieron mucho daño por la grasa pero estaban bien buenos no me arrepiento porque estaban bien buenos y y fui al médico terminé en el médico y me hicieron estudios y si estaba muy muy elevado el colesterol creo que estaban 270 y tantos algo así y no me acuerdo bien exactamente pero si me acuerdo que pasaba de 200 y tanto y este y ya y entonces pues me dieron creo que ajá para el colesterol y como para la presión esa vez lo que ocasiona unos tamales entonces pero pero fue como que la única vez que me así atascado atascado de comida y así de que digan no no hasta hasta no vomitar y oigan de verdad que difícil es pelar estos huevos no sé si es la marca o el el cocimiento o no sé pero es de verdad salieron unos huevos muy feos ni pedo todo todo va para adentro y todo va para donde mismo y y así y nada no son para salteo pues ya quedaron nuestras garnachas y nuestros huevos ahora vamos a comerlas pero no las vamos a comer aquí porque se las va a tocar bueno chicas los voy a mover por acá y si parece que tocan la puerta pero no importa tenemos es una cordita no es cierto este los huevos vean que huevos están mal pelados así mal pero no fui yo fue y las garnachas los vamos a poner aquí en la mesa y pues estos van a ser para los huevos tres cuatro cinco seis quedan como diez y ya hay aquí tengo unos chiles rellenos que compré hace rato que por cierto quien me los vendió los hace muy ricos para acompañar que les parece el menú roger 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 tengo un aguacate aquí tengo un aguacate aquí también oye nadie me comenta de repente como falla como falla el el internet se desconectan y ya se van no les importa dejadme aquí con mi comida con mi tutorial de garnachas si a ver mañana estén atentos que les voy a hacer un like también mañana vamos a cocinar huevos de cardón no huevos mañana vamos a cocinar borregos de cardón les vamos a hacer un like mañana que les parece si o que bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente like hasta pronto